Este chaval que estás viendo es argentino y tiene 17 años y mira cómo se ve el pibe. Con 17 años, semejante físico, pero ¿cuándo ha empezado a entrenar para estar así con 17? Resulta que Tomás Maza, que seguramente ya sabes de sobra quién es y si no pues es un influencer fitness argentino sencillamente, ha entrenado con este chaval de 17 años, que por cierto se llama Lichi. El entrenamiento tiene algunas partes bastante interesantes así que quédate a verlo porque te lo voy a resumir brevemente. Pero antes de continuar, recordarte que si necesitas suplementación para ponerte mamadísimo, en MyProtein, que es patrocinador oficial del canal, tienes ahora mismo por ser suscriptor del canal un 50% de descuento en casi todo lo que hay en la tienda. Utilizando el código gorrino, tan solo tienes que entrar mediante el enlace que te dejaré en el primer comentario fijado, elegir las cosas que quieres comprar y aplicar el código gorrino. Dicho esto, nada más llegar al gimnasio, Tomás proporciona las estadísticas actuales del nuevo aspirante argentino a la Olimpia. 1,70 de altura, 80 kilos de peso corporal, nacido en el 2007, 17 años. Vale, pero ¿y desde cuándo lleva entrenando? Es mi pregunta. Tomás, ¿cuántos años lleva entrenando? El chaval entra en el plano y a pesar de tener una camiseta que le tapa prácticamente todo, se ve el aspecto atlético que presenta. Se le intuyen unos brazos trabajados, vamos, que se nota que entrena, se nota que ha ido al gym el niño. Empiezan calentando, importantísimo calentar antes de un día de empuje. Que no te dé vergüenza, vergüenza debería darte no calentar y lesionarte. Míralo, ¿qué está haciendo? Está solo con la barra, pero lo hace súper rápido. De hecho, se pone a lanzar la barra, está loquillo. Maza le pone un disco de 20 kilos por lado y obviamente eso es jugueteo nada más para él. Ahora, seguro que te preguntarás cuánto levanta el adolescente en pres de banca. Sí, yo también me lo pregunto, ahora lo veremos. El tío se abre un blister como de una chocolatina o una galleta y se la come como una ratita. Ojo que parece que hace efecto la galleta, mira cómo mueve 60 kilos como aire. Almaza se la pela y mete un disco de 20 kilos directamente. Lleva una serie de aproximación nada más y ya va a tirar con 100 kilos. Pues sí, míralo, ahí lo tienes. Parece que le cuesta un poquillo incluso, aunque creo que se está reservando. A ver el compa, el compa de 17 añitos, ahí lo tienes. Míralo cómo mueve 100 kilos. Con 17 años y haciendo repes con eso, joder. Bueno, voy a ser directo, el chaval, ¿es natural o no? Hombre, imagino que será natural, ¿no? Encima con 17 años no creo que esté utilizando ya tan pronto, ¿no? Aunque no sería el primero y además en Latinoamérica siento que el tema de usar sustancias se está normalizando muchísimo en gente muy joven. Así que no me extrañaría, pero como siempre no doy nada por hecho y en un principio vamos a pensar que es nati. Por cierto, siempre hay alguno que me dice Gorrino, qué pesado, siempre hablando de los esteroides de si natural, si no es natural. A ver, chavales, esto no es un juego. Estamos hablando del progreso en el gimnasio, de tener cierto físico, cierta fuerza y el tema de la química marca completamente la diferencia en estos aspectos, así que me parece importante mencionarlo. Y a quien no le guste se puede desuscribir del canal. Lo que me hace gracia es sobre lo que hablan mientras mete un disco de 10 kilos por lado. ¿Vos a qué edad lo perdiste? ¿Qué? ¿A qué edad lo perdiste? ¿La virginidad? Sí. A los tres. ¿Contaste la anécdota? No, nunca la conté la primera vez. ¿Y cuándo te pusiste más contento? ¿Cuándo sacaste recién en banco o cuando perdiste la virginidad? No, bueno, mira la virginidad. Se ponen a hablar sobre su virginidad. Joder, cómo está el patio. Bueno, la verdad que estos temas están dentro de la línea de Tomás. Quien lo siga sabe de sobra que le encanta hablar sobre estas cosas. ¿Team sangre o team carne? Bueno, nos ponemos ya serios. Ahí va el chaval con 120 kilos. Se hace un par de repes y pa' la casa. Dicen que el lichi va a intentar sacarse una con 140 kilos. ¿Pero qué me estás container? Bueno, primero tiene que tirar con 120. Y la verdad que se hace una repetición y le sale bastante bien. Podría haber hecho algunas repes más, pero se reserva para la próxima serie, que será aún más pesada. Aguimaza de repente dice que el disco ese que pusieron antes era de 15 kilos y no de 10. O sea que tiraron con 130 kilos. Es decir que lo que estás viendo ahora son 140 kilos, porque el más pequeño es de 5 kilos. Lo gracioso de todo esto es que el jovenzuelo dice de echarle mejor otro disco de 20 para que se vea más guay. Ya sabes, 3 discos de 20 se ve mejor que 2 discos de 20 por lado y luego unos discos chiquiticos ahí. Así que cambiaron los discos y el primero en tirarle fue Maza. Que a día de hoy me sigue dejando loco como mueve 140 kilos a repeticiones como si nada. Y como habían dicho, Lichi va a intentarlo también. Se mete un par de galletas, se pone rabioso y ahí va. Se saca una repetición luchada, pero tampoco demasiado luchada. Lo mismo que habían 2 kilos y medio más por lado o incluso más. Después de esta serie de fuerza deciden hacer lo típico, un poco de bombeíto. ¡Bombeíto del bueno! Maza con 100 kilos, sacándose más de 10 repeticiones. Y el Lichi con 80 kilos, pero eso sí, mira qué velocidad en sus repeticiones. Ni técnica, ni control, ni hostias. Bombeo puro y duro. Dirás tú, Gorrino, ¿eso sirve de algo? Hombre, yo siempre pienso que cualquier cosa que hagas en el gimnasio sirve. Aunque no controle y tire así de rápido, se sigue poniendo fuerte. Maza le tira una serie con ese peso también y luego le meten otro disco pequeño de 5 kilos para hacer otra serie un poco más pesada. Mientras Lichi tira, hace unas cosas extrañas con las piernas. Pero llegó el momento de quitarse la camiseta y míralo, se viene arribísima enseñando el físico. También te digo que va apretado el mamonazo. Cualquier chaval de 17 años firmaría para tener un físico así. Bueno, de 17 y de 27 y de 37, no me jodas. Siguiente ejercicio, máquina contractora para pecho. Maza maxeando la máquina prácticamente, bastante fácil. También te digo que cada máquina de estas es un mundo. En una puedes levantar todo el peso y en otra levantar la mitad de las placas te cuesta la vida. Todo depende del sistema de poleas y otras cosas. Lichi mueve algo menos de peso, pero de nuevo hace las repeticiones con bastante velocidad. Y ojo a lo que dice aquí Maza. Porque mucha gente te va a querer dar consejos, tanto amorosos, económicos, de cualquier cosa. Pero es tu vida y vos decís cómo escribir el libro, no lo demás. Y te lo digo porque a mí todo el tiempo me quieren dar consejos sobre cómo hacer mi vida. Y yo digo, tengo ganas de equivocarme. Yo en serio soy un error. Tengo ganas de pasar por este error. Después tengo ganas de vivir la vida. Tengo ganas de equivocarme y fallar. Y cuando seas grande decir, por lo menos lo intenté. Por lo menos lo hice. Porque si vos querés hacer todo perfecto, pues tenés una vida aburrida. Porque lo perfecto aburre. Lo perfecto no existe porque no es mejorable. Somos imperfectos. Y eso es lo lindo de la vida. Vale. Amigo, después de esas palabras voy a hacer la mejor serie de mi vida, boludo. Algunas series de aperturas después pasaron a trabajar otro músculo. A ver si sabes que están trabajando aquí. Efectivamente, elevaciones laterales para hombro lateral. El chaval de al lado dándolo todo haciendo bíceps. Se pusieron incluso a hacer parciales durante las elevaciones. Bueno, son formas distintas de entrenar. Me gustan los entrenos así dinámicos. Aunque a veces lo más efectivo es lo más sencillo aplicado con intensidad. Aquí se pusieron a hablar de Togi, que es el Zumbao ese que hace vídeos enseñando lo que se mete. Aquí se ponen a posar juntos. Ya decía yo que para ser Jim Bros aún no habían posado ni una vez. Total, que siguen hablando y honestamente me está sorprendiendo bastante cómo ha madurado Maza. Si veis el vídeo original le da buenos consejos a Lichi. Y demuestra una mentalidad que me da la sensación que ha ido cambiando con los últimos años. Se le ve a un chaval con las cosas claras. Total, que pasan a hacer curl de bíceps mientras siguen hablando de la vida. De hecho aquí se ponen a hacer un juego pasándose la barra y aumentando repeticiones. El objetivo es ver quién aguanta más. La verdad que desde este ángulo se les ve prácticamente con el mismo tamaño. De hecho a Lichi cuando tira se le ve el brazo de locos. Finalmente perdió él. De nuevo enseña los abdominales y pasan a hacer un poco de tríceps. Extensiones de tríceps en polea con cuerda. De repente aparece un niño de la nada. Siguen con más series y para terminar un posin juntos. No podía faltar. El ángulo y la iluminación quizás no sean los mejores. Pero bueno, se puede observar los físicos que tienen. Maza según tengo entendido ahora mismo no está muy tryhard con el gimnasio. Por lo visto no está como muy motivado para entrenar o algo así. Y el chaval de 17 años pues qué te voy a decir. Está todo dicho. Un físico terriblemente bueno para su edad. Por mi parte nada más que añadir. Deja tu like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si eres nuevo. Y sobre todo mantente natural. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!